Yo soy la desigualdad. Yo decido quién tiene derecho a la justicia. No podemos seguir permitiendo esto. Proponemos la Encívica. La Encívica es una convocatoria y una propuesta de acción del INE para todos nosotros. Súmate a la Encívica y sé parte de la conformación de un México distinto. ¡Gracias!